¿Qué es la transformación digital? Desde Human Capital Deloitte, somos la consultora de recursos humanos de Deloitte, entendemos la transformación digital como una transformación de negocio impactada por la tecnología y que fundamentalmente tiene una pieza clave, que son las personas. La transformación digital para nosotros es esa situación en la que todas las empresas se están encontrando hoy en día para introducir lo digital, todo lo que tiene que ver con lo digital, de forma totalmente horizontal en las compañías. Para nosotros, para Inmedia Studio, es el momento, y hoy en día hay empresas que están en diferentes momentos, es el momento de encontrar con respecto a tu sector qué transformaciones has incluido dentro de tus procesos y dónde estás. Quizá Inmedia Studio la gran diferencia que tiene es que entendemos la transformación digital como algo tangible y no como algo teórico, sino en forma de tecnología. Desde el área que yo represento, que es el área comercial de creación de red, para nosotros es fundamental que nuestros agentes dejen de estar vinculados a esa imagen tan tradicional que hay del sector. Esto ya no se trata de ir con un maletín lleno de folios, a firmar con los clientes y luego archivarlos en las oficinas, sino que los agentes, en la palma de su mano, en una pantalla de móvil, a través de un app, pues tienen todos los datos de un cliente, toda organizada, todas sus prioridades diarias que tienen que hacer, pueden consultar qué campaña quieren hacer, pueden organizarse. Nosotros en Pangea hablamos de transformación digital, hablamos de traducción digital, que es un nuevo concepto que hemos creado y que pasa por unir la visión, las ideas y la creatividad de la generación nativa digital con el potencial y la gran experiencia a las grandes compañías para que juntos seamos capaces de definir y transformar el futuro de cualquier industria. Adaptarse a la transformación digital por parte de una empresa, y en este caso nuestra empresa, trata de poder habilitar una serie de recursos y una serie de necesidades concretas que posibilite que nos adelantemos al mercado, no tanto con lo que se pide desde un punto de vista de producto tecnológico, sino poder dar soluciones que con la tecnología existente y con la información y los datos que disponemos, poder dar de alguna forma un mayor valor a nuestro servicio, pero sobre todo un mayor valor a cada uno de los ciudadanos o cada uno de los clientes que pueden ser objeto de nuestro servicio. Somos una consultora especializada en perfiles de ingeniería y de informática, de IT. Y por nuestra parte lo que hacemos para favorecer la transformación digital es proveer a las empresas que han confiado en nosotros de los mejores profesionales IT, muy especializados, muy cualificados, para que puedan con su talento aportar un valor añadido a la compañía. En mi opinión los sistemas autónomos van a ser el futuro, porque van a reducir todo el tema de accidentes, de atascos, también van a aumentar el potencial humano. Entonces lo que estamos haciendo desde AUSI, pues estamos promoviendo todo este tema para que en un futuro haya en nuestras calles los sistemas autónomos, bueno vehículos, tanto vehículos como drones. Va a cambiar todo el nuevo patrón de movilidad y estamos ya entrando en una nueva era del transporte. En CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías, entendemos que las nuevas profesiones y la nueva formación tiene que estar enfocadas a actividades que se desarrollan en un entorno digital, porque ya las profesiones van cambiando y entonces el clásico diseñador gráfico ya tiene que adaptarse a un entorno web. Como el arquitecto tradicional, tiene que adaptarse al nuevo entorno de desarrollo de proyectos arquitectónicos a nivel digital con varias técnicas. Vale, nosotros desde el Grupo ADD lo que hacemos es ayudar tanto a las empresas como a los candidatos a afrontar la transformación digital. Lo que hemos visto es que a las empresas le cuesta muchísimo encontrar a buenos candidatos, que estén preparados, que tengan un perfil digital, que les guste, pero por otra parte a los candidatos incluso estando formados en estas habilidades digitales les cuesta dar con las empresas. Entonces nosotros lo que hacemos por una parte es ayudar a las empresas a cometer esa transformación digital, aprovecharse de las nuevas tecnologías para encontrar a los candidatos mejores y por mejores que entendemos los que ellos necesitan para ser competitivos y también ayudamos a los candidatos, por una parte, a perder miedo a la tecnología y a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y robótica y poder acceder a todos los puestos de trabajo que realmente existen y que ellos, digamos, que no saben utilizar porque están usando métodos demasiado tradicionales como el currículum impreso, no utilizar las redes sociales y cerrarse algunas ofertas por pensar que son demasiado tecnológicas cuando en realidad la tecnología es algo transversal que nos puede ayudar a todos.